Levanto mis manos Levanto mis manos Y gozate mi hermano En la presencia de mi Dios La presencia de mi Dios Gozate hermano Y alaba a mi Dios Y alaba a mi Dios Alaba a mi Dios con todo el corazón Con todo el corazón, alaba a mi Dios Con todo el corazón, libérate mi hermano Libérate mi hermano, alabando al Señor Y siente el gozo Y siente el gozo, el gozo de mi Dios Brinca, salta, alaba a mi Dios Con todo el corazón Alaba a mi Dios, con todo el corazón Gózate mi amigo, gózate mi hermana La presencia de mi Dios Gózate mi amigo, gózate mi hermana en la presencia de mi Dios Cantemos todos, cantemos todo a Cristo mi Señor Levanta tus manos, proclama la victoria Levanta tus manos, proclama la victoria Brinca, salta, danza, alaba a mi Dios Con todo el corazón, con todo el corazón Recibe el gozo, recibe el gozo, recibe el gozo El gozo de mi Dios, recibe el gozo Recibe el gozo, recibe el gozo, recibe el gozo El gozo de mi Dios, salta, brinca, danza para Dios Salta, brinca, danza para Dios Danza para Dios, danza para Dios Levanta tus manos, comienza a danzar Levanta tus manos, comienza a danzar Danza, danza, danza para Dios Danza, danza, danza para Dios Libérate mi hermano, y canta a mi Dios Libérate mi hermano, y canta al Señor Yo siento el gozo, recibe el gozo Recibe el gozo, el gozo de mi Dios Recibe el gozo, recibe el gozo Recibe el gozo, el gozo de mi Dios Alaba, alaba, alaba mi Señor Alaba, alaba de todo corazón Y danza, y danza, y danza para Dios Y danza, y danza con todo el corazón Y danza, y danza, y danza para Dios Y danza, y danza con todo el corazón Tiempo de cantar, tiempo de danzar Tiempo de cantar la presencia de mi Dios Tiempo de danzar, tiempo de cantar Tiempo de danzar en la presencia de mi Dios Danza mi hermano, danza mi amigo Danza mi hermano para Cristo mi Señor Danza mi hermano, danza mi amigo Danza mi hermano para Cristo mi Señor Tiempo de danzar, tiempo de cantar Tiempo de alabar a Cristo mi Señor Tiempo de cantar, tiempo de danzar Tiempo de buscar la presencia de mi Dios Tiempo de orar, tiempo de ayunar Tiempo de buscar la presencia de mi Dios Tiempo de ayunar, tiempo de orar Tiempo de buscar la presencia de mi Dios Busca, busca la presencia de mi Dios Busca, busca la presencia de mi Dios Vamos hermanos, vamos a buscar, vamos a buscar las almas del Señor Vamos hermanos, vamos hermanas, vamos todos a predicar Vamos hermanas, vamos hermanos, vamos todos a predicar Predicando, predicando, predicando para Cristo Predicando, predicando, predicando la verdad Predicando, predicando, predicando para Cristo Predicando, predicando, predicando la verdad Predicamos en la montaña, predicamos en la ciudad Predicamos en los barrios la avenida del Señor Predicamos en la montaña, predicamos en la ciudad Predicamos en los barrios la avenida del Señor Cantemos para Cristo, cantemos para Dios Exaltemos Jesucristo, exaltemos al Señor Cantemos para Cristo, cantemos para Dios Exaltemos Jesucristo, exaltemos al Señor Canta, danza, danza para Cristo Canta y danza, danza para Cristo Canta y danza, danza para Cristo Canta y danza, danza para Cristo Vamos todos, vamos todos, vamos todos Vamos hermano, vamos amigo, vamos todos a buscar la bendición fuego está cayendo, fuego está cayendo, fuego está cayendo fuego de Jehová fuego que te quema, fuego que libera Fuego que te quema, que te quema, que te quema Fuego que libera, fuego que te quema Fuego que te quema, que te quema Algo está pasando, algo está pasando Algo está pasando en tu vida Algo está pasando, algo está pasando Algo está pasando en tu vida Siente el fuego, siente el fuego Siente el fuego que te está ahí quemando Siente el fuego, siente el fuego, siente el fuego que te está allí quemando Alábale mi hermano, alábale mi hermana, alaba a Jesucristo con todo el corazón Alábale mi hermano, alábale mi hermana, alaba a Jesucristo con todo el corazón Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos y alaba a mi Señor El gozo de mi Cristo, el gozo de mi Dios Danza, danza, danza para Cristo, danza, danza para Dios Yo siento el gozo, yo siento el gozo, siente el gozo de Cristo mi Señor Yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento el gozo de Cristo mi Señor Gózate mi hermano, gózate mi amigo, gózate mi hermano en la presencia de mi Dios Gózate mi hermano, gózate mi amigo, gózate mi hermano en la presencia de mi Dios Vamos a ver cuantos quieren seguir alabando conmigo a Cristo Con este ritmo amado hermano que el Señor nos ha regalado Porque que lindo alabar al Señor Vamos a ver cuantos quieren levantar las manos conmigo arriba Y dice una vez más Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Y gózate mi hermano, levanta tus manos Y gózate mi hermano, gózate mi hermano, gózate mi amigo Gózate mi hermano en la presencia de mi Dios Gózate mi hermano, gózate mi amigo Gózate mi hermano en la presencia de mi Dios Quiero danzar, yo quiero cantar Yo quiero danzar en la presencia de mi Dios Yo quiero danzar, yo quiero cantar Yo quiero danzar en la presencia de mi Dios Yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento el gozo que Cristo a mí me da Yo siento el gozo, yo siento el gozo, yo siento el gozo que Cristo a mí me da Gózate mi amigo, gózate mi hermano, gózate mi amigo en la presencia de mi Dios Alaba a Jesucristo, alaba a mi Dios, alaba a Jesucristo con todo el corazón Alaba Jesucristo, alaba a mi Dios Alaba Jesucristo con todo el corazón Que salga ese gozo, que salga la alegría Cantando Jesucristo, Jesucristo mi Señor Que salga ese gozo, que salga la alegría Alabando Jesucristo, Jesucristo mi Señor Que le canten los niños, que le canten los ancianos Que lo canten las hermanas, a Cristo mi Señor Que le canten los niños, que le canten los ancianos Que le canten los hermanos, a Cristo mi Señor Libérate mi hermano, libérate mi amigo, alaba a Jesucristo con toda libertad Libérate mi hermano, libérate mi amigo, alaba a Jesucristo con toda libertad Y eso significa que estamos en victoria, que estamos en victoria, que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, que estamos en victoria, que estamos en victoria Libérate mi hermano, libérate mi amigo, libérate mi hermano en el nombre de Jesús Libérate mi hermano, libérate mi amigo, libérate mi hermano, en el nombre de Jesús Lo único que quiero es alabar a Dios Levanta tus manos, gózate mi hermano, alaba al Señor con todo el corazón Levanta tus manos, gózate mi hermano, alaba al Señor con todo el corazón Lo único que quiero, lo único que quiero, es alabar a Dios Gózate mi hermano, gózate mi hermano, gózate mi hermana en la presencia de mi Dios Gózate mi hermano, gózate mi hermana en la presencia de mi Dios Lo único que quiero, lo único que quiero, lo único que quiero es agradar a Dios Recibe un saludo de parte de tu hermano cantador José Luis Cortés Esta alabanza es para que lo deleitemos en la presencia del Señor Y sale de lo profundo de mi corazón Esto es grabado en el estudio Valle de Veraca, Managua, Nicaragua Director Melio Mendieta La gloria es para Dios Levanto mis manos, levanto mis manos Y gózate mi hermano, y gózate mi hermano En la presencia de mi Dios La presencia de mi Dios Y gózate hermano, gózate hermano Y alaba a mi Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Alaba a mi Dios Alaba a mi Dios Con todo el corazón Libérate mi hermano Libérate mi hermano Libérate mi hermano Alabando al Señor Libérate mi hermano Libérate mi hermano Libérate mi hermano Alabando al Señor Y siente el gozo Y siente el gozo Y siente el gozo El gozo de mi Dios Y siente el gozo Y siente el gozo Alaba a mi Dios, alaba a mi Dios con todo el corazón Alaba a mi Dios con todo el corazón Gózate mi amigo, gózate mi hermana en la presencia de mi Dios Gózate mi amigo, gózate mi hermana en la presencia de mi Dios Cantemos todos, cantemos todos a Cristo mi Señor Levanta dos manos, levanta dos manos, levanta dos manos Proclama la victoria, proclama la victoria, proclama la victoria Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Proclama la victoria, proclama la victoria, proclama la victoria Brinca, salta, danza, alaba a mi Dios Brinca, salta, danza, alaba a mi Dios Alaba a mi Dios, alaba a mi Dios Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Recibe el gozo, recibe el gozo, recibe el gozo El gozo de mi Dios, el gozo de mi Dios, recibe el gozo Salta, brinca, danza para Dios Levanta tus manos, comienza a danzar Levanta tus manos, comienza a danzar Danza, danza, danza para Dios